Esto es Pregunta de Fuego para ti, porque puede estar involucrada tu familia y la gente que te representa aquí. Ay, 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 ay. En estos días, al programa que tú asistes mucho, más Roberto, el boli, que es frequísimo. Sí. Es frequísimo. El boli ya tiene que brillarse y hacer otra cosa, monté una paletera y... No, 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 él es muy duro. No, no, me quiero... Pon ese crema. En el sentido de que él es fresco. Es fresco el tipo, como quiera. No, pero no, él es bueno. ¿Y tú le tienes miedo a él? No, es mi amigo. No, pero no, ellos en Tarima yo soy enemigo de todo el mundo. No, 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 es duro, es duro. Porque si a ti te llaman para un party, ¿o mariachi o cuál tú quieres? Tú no le vas a decir, llévense a mariachi. No, 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 pero lo respeto, respeto. Se le respeta. No, uno le da... Lo respeto bastante. Uno le da su respeto, pero... Él le hizo una pregunta a Ana Carolina, una pregunta sencilla. Pero esa... Yo no le vi malicia. Un mensaje para la juventud. Y ella lo que interpretó la mayoría de personas, o han querido decir que ella dijo que no estudien a las mujeres. Se equivocó, Ana Carolina, tu cuñada. Se equivocó. Te pregunto, o sus haters son implacables con ella. Se dejó llevar y la llevaron a un terreno de juego y la pusieron fea. ¿Se dejó llevar de quién? Quizás de lo del programa. No, pero que en el programa simplemente le hicieron la pregunta, ¿no? Sí, pero la llevaron a un terreno de juego, le pusieron un morbo, le pusieron una presión que yo manejo muy bien, gracias a Dios. Aunque a veces pongo mi huevo de avetrú. ¿Tú crees que se dejó llevar por los... Entiendo que la acorralaron. Pero el boli nada más le preguntó. No, porque reciente el boli, tú sabes que es pilero, yo es frequísimo el boli. Sí, es freco. Porque cuando yo estoy en el programa, ¿por qué el boli no se va al back to back conmigo? Porque él sabe que yo tengo un menudito en pesos o dólares en euros para devolverlo. Pero él simplemente le hizo una pregunta de Dios. Dime. La respuesta, él no la provocó, él simplemente le hizo una pregunta sana. Claro, también ella se encaquilló, hermano. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Está ahí, está ahí. Boli. Saludos. Bolí Barbalera, saludos para ti. Disculpa que tome de tu tiempo, estoy al aire. Dímelo, ¿cómo estás? Todo bien. Oye, ¿cómo te habla ese hombre? Pero ¿cómo él me habló? Tiene que darte amor y cariño. Dime, mi amor, pues estoy aquí para ti, lo que tú digas. Pero... ¿Qué es lo que le pasa a Bolí? María, tengo a María Chibuda acá en los estudios y le preguntaba sobre el caso de Ana Carolina. Él plantea que la pregunta fue malintencionada en su momento. Yo no de corazón... Dile que se le pegue el teléfono para que se ríe el sol donde él está ahora mismo. ¿Cómo así? Para que se le pegue el teléfono y se ríe allá. Pero él no se está riendo. No, pero que lo puede hacer. No, 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 no. Pero es que... Déjame responder, déjame responder. Sí. Dale, dale. Bueno, te explico. Si tú has visto otras entrevistas, incluyendo una del jefe del Santiago Matías... Sí, al final... El jefe mío se llama Ángel Tejada y gracias a Dios... Pero él es... Pero está... Al final de cada entrevista... Dile que me deja hablar, que está ahí en el rato hablando ahí. Déjalo hablar. Claro, claro. No vamos a permitirlo. Disculpe. Al final de cada entrevista, yo le pregunto a toda la gente que entrevisto, un mensaje para la juventud. Porque entiendo que nosotros, desde la posición que estamos, podemos servir de ejemplo para los jóvenes que nos escuchan y que nos ven. Claro. A todo el mundo se lo pregunto. Se lo he preguntado al lápiz, se lo he preguntado a toda la gente que entrevisto, porque entiendo que es un buen mensaje. Claro. Lo que ella dijo, tal vez ella no lo dijo de la mejor manera, pero ella lo que dijo tiene toda la razón. No necesariamente hay que tener un título para ser exitoso en la vida. El éxito depende de disciplina, el éxito depende de honestidad, el éxito depende de muchos valores que nosotros, gracias a Dios, nuestros padres nos inculcaron y no necesariamente depende de un título. Entonces, tal vez ella no supo expresarse bien o dijo algo que ella está en todo su derecho, aún ella entienda que no hay que estudiar, ella está en su derecho a hacerlo. Lo que pasa es que lamentablemente estamos viviendo una época donde para mariachi, hablen de mariachi, mariachi tiene que hablar de mí o tiene que hablar de ti, lamentablemente. Mientras que para que hablen de mí, yo no necesito mencionar a nadie, que no sea por mi trabajo. Entonces, hemos caído en que para tener followers, para tener likes, para tener reposts, tú tienes que ir a un medio a hablar mal, y eso es lo que están haciendo mucha gente con Ana Carol Carolina, que yo que conozco del trabajo de Ana Carolina, trabajar siete días a la semana en una discoteca, ahora en diciembre, en una tarima, es, yo creo que es de las cosas más dignas que yo conozco. Y sobre todo para una mujer, para una dama, sobre todo para una dama. Entonces, es una pena que, ella está en todo su derecho, todavía sea verdad que ella piensa eso, es su derecho, y una pena, pero como las mismas mujeres han emprendido una campaña de descrédito con ellas. Un bullying, un bullying. ¿Ustedes que están hablando de igualdad? Como siempre, como siempre, las mujeres son las primeras que atacan a las mujeres. Entonces, bajo ningún concepto yo hice la pregunta de maldad, al contrario, es una pregunta que al que la responde, se la luce y queda bien posicionado. Sí, sí, sí. Ella parece que no pudo ir ganando la idea bien, pero sí tenía la intención, y sí se entiende. Y hay muchos grandes pensadores que hablan de que las escuelas hoy día lo que están es educando a esclavos, y hacen énfasis específicos. No es necesario tener un título universitario para triunfar. Que yo no esté de acuerdo en una cosa, pero hay una realidad ahí. Bueno, ahí está. Gracias. Mira, ahí lo comparto con Moli. Un abrazo, un abrazo. Gracias, te quiero, bro. Que pase por donde foque, para que te dé la mesada. Que pase por donde foque, para que te dé tu mesada.